Ay vida, vida, canciones vienen y canciones van ¡Y que mejor no vienen las producciones! ¡Vamos a ver si no virta! ¡Y que mejor no vienen las producciones! ¡Y que mejor no vienen las producciones! ¡Y nos vamos recorriendo por el Perú entero! ¡Con nuestras costumbres y tradiciones! ¡Vamos, Persi Guavari! ¡Olga Yutori, Angélica Yutori! ¡Vamos, Persi Guavari! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, señor! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sai da Chaca, Marta, Yukori, Sara Yukori! ¡Galeriano Ramos, Coba! ¡Gracias! No hay un guantopas paisahtani, aguanta zachtuchu mechicahta No hay un guantopas paisahtani, huiksaya zachtuchu mechicahta Ay, chachila, chachila, vida y ay, tía Zacarias, malices, salud, salud, o machaicuy, o piachaicuy Jaira con los cerdos, con el conjunto musical, con los pochos de Sarwa Música 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 Y bailando están la gente de Huancapi, Hitor Fajardo, Canaria Jaira Chota, Jaira Chota Música